Comienza mi festiril del fuego. Lucha por la gloria o llora, pal insecto. Muy buenas a todos. Aquí hubo un nuevo video de Hearthstone. Estamos en una nueva semana de pelea taberna. Es la semana de pelea taberna número 262. 262 semanas llevadas las peleas de taberna y nos ha ido a la A que ganan. Vamos a ver si esta semana es pelea nueva, es pelea repetida, a ver qué tal. Está a punto de terminar. Estaban 15 horas. Por eso estoy grabando la hora, última hora, in extremis. Es súper tarde, pero es que no he tenido tiempo de grabarla antes. Una receta de Allende, estas tierras. Es nueva. Los fuegos de terra Allende iluminan la taberna. Elige una clase y disfruta de mazos recién creados. Vale. Son las peleas que más interesan porque son mazos que ya han salido. Esta es la pelea taberna, que no sé de hace. Y obstáculos... Vale. A ver. ¿Tenidas de raíz? Pero luego ya le decimos. Historia. Para convertirme en cazador de demonios tuve que renunciar a todo. Si de nuevo va, ahí no. Te presento a la inteligente Arana. De la otra busca espero a la más joven... Que Así que atraviesa el portal con la quiero la Por favor que es muy tarde No lo veis pero son casi las 5 de la mañana Por eso tengo algo tomada Y por eso Porque es muy tarde Vamos a ver Se supone que la primera es gratuita Se quiere completar los capítulos anteriores Pero no sé si costará dinero Alguna de las 5 partes de la prueba de Fugovir ¿Vale? Ya se verá Ya se verá Si es gratuita como dijeron Pues estaría muy bien Porque las cartas que den los poses finales Pues las podríamos usar Esto es lo que quería ver Ahora seguimos con la peleta ¿Verdad? Como si se llama Una receta de Allende estas tierras Elige una clase Y disfruta de mazos recién creados Las 9 clases ahí Vamos a ver un segundito No he dicho una cosa que siempre digo Saludar a los últimos suscriptores Pierre Mondragón Josep Raptor Jesus RK Y Andrés Felipe Rojas ¿Vale? Pues venga Vamos a elegir una clase ¿Qué clase cogemos? ¿Qué clase cogemos? Vamos a coger mago Que hace mucho que no cojo yo el mago ¿Verdad? ¿A pelear? Pues sin suerte ¿Cómo es pelear nueva? Pues veremos a ver Si juego una partida Si juego varias Depende de lo que tarde Aunque gane A lo mejor juego varias ¿Vale? Desgo Contra un guerrero Vale, vamos a ver No tengo el agua que tenía por aquí Bueno, vamos a ver Infinix que tiene que daño Si tu mano no contiene En tu mazo no contiene Esbirros Y en vos pones Esbirro alatorio De coste 5 Podemos probarla Si no tenemos Esbirros en el mazo Pues triunfamos Reduce el coste De los hechidos De tu mazo En un cristal Roba un secreto De tu mazo Cuesta 0 Roba dos cartas Quizá que cambie Esta Para que cueste menos Vamos a ver Descubre un esbirro de coste 6 Y ponga dos copias Vale Descubre un esbirro de mago Si tu mazo no contiene esbirros Te quedan los 3 Saludos Feliz festival de juego Del solsticio de verano Vale Yo tengo 8 cartas en mano Se pone escudo Me han salido los dos Tío Scorpio Me tienes que estar quedando alucinado Pues es la primera vez Que juego este mazo Lo he visto jugar Lo he visto jugar Lo he visto jugar Me lo han jugado Este lugar da miedo Mira después de esto Fijaros eh Después de que lances 3 hechizos En un turno Invoco un elemental 5-5 Un hechizo Dos hechizos Y tres hechizos Costaría 0 Me pregunto Te preguntas ¿Cuántas cartas tengo? Siete en mano ¿Vale? ¿Vale? He entrenado Durante días Tres Uno Dos Tres Uno Dos Dos Perfecto A noche que saque algo muy bestia Limpiamos mesa Tenemos la explosión Apex para ese 3-6 Se convertirá en un 1-1 Lo más tenemos con el 2-5 y el 2-1 con el 5-5 ¡Ojo! Pues se ha cambiado las tornas, hijo ¿Vale? ¿No? ¡Qué buena! 2-1 Otro es genial ¿Un resfriado? ¿Un resfriado? Puede tener... Puede tener una carta que no me interesaría que saliese, que es la camorra Si tiene una camorra me puede hacer bastante fastidio, la verdad Esperemos que no la tenga ¿Vale? Va a limpiarme un poco de mesa ¡Qué bien! ¡He venido a tomar disquitos! Bien Me ha fastidiado mucho lo que acaba de hacer el tío ¿Me saldrá un hechizo? ¡Un secreto! Esperad un segundo A ver Ahora tengo cuántas cartas 8 Robo dos cartas ¿Vale? 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 No pasa nada Último líento ¿Añade un hechizo de visiles al carno a tu mano? Bueno, me puede servir Hay que ver qué tengo hasta jugando No he tenido tiempo, chico Lo siento De verdad Cuando muere Caga a otro bicho Cero, chico Qué brutal Qué brutal esto, tío ¿Se ha quedado? ¿Puerto? ¡Puerto! 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 ¡Miriaünk! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡Ah! Quiero tener a camorra, por favor. Con tiempo, todo es posible. Feliz festival de fuego del solsticio de verano. Vale, está muy bien porque, fijaros en esto... Esta carta es muy buena y muy difícil de parar. Y esto es brutal. Casta 8 puntos de normalidad en hechizos. Y poco a dragón, 6-6. Primera camorra. Debe tener 2. Gracias. Brutal, ahora son 16-22-26. ¿26? Madre mía. Si no es capaz de limpiarme la mesa o quitarme algunas cartas de la mesa... Ha perdido este turno. ¿Qué haces? Pero si es de las del 8 de daño... Bien jugado. Bien jugado. ¡Flipper! ¡Flipper! ¡El destino del mundo depende de la judicia! ¡Flipper! ¡Flipper! Está muy bien. Está muy bien. Estamos a punto de ganarle. No importa. No importa. No importa. ¡Flipper! ¡Flipper. Frutal. ¡Flipper. ¡Flipper. ¡Qué bueno! Mamma mía No veas el mago Hechizos como pega Brutal Vamos a abrir el sobre ¿Entienda qué? Tenemos algo nuevo en tienda Ah, el pack de Arana Busca Estelar Para conseguir esta heroína como cazador de demonios Es completamente Lo siento, tengo que decirlo Para mi gusto es completamente abusivo Están sacando un montón de Miscelánea Súper cara Para mi punto de vista Veinte sobres Bueno, quizá por veinte sobres no Claro, son veinte euros Por veinte sobres un dorso y un héroe No, pero No sé Veo que no 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 lo piensas viar, lógicamente No Bueno, volvemos Estaba todo el tiempo saliendo aquí el simbolito de la tienda Ya hemos visto lo que era lo de la tienda A ver si suerte nos va a dar la legendaria ¡Legendaria! Alta inquisidora melena blanca Invoca todos los espíritus amistosos que hayan muerto durante este turno Creo que esta carta la he tenido ¿La desencanté? ¿O me saldrá ahora que...? Perdón Que me ha salido repetida Vamos a verlo Porque creo que esa carta la he tenido La he usado Ah, pues ya no la tengo La he tenido y no la tenía Siete de manano Aquí está La he tenido pero ya no la tenía No sé por qué Vale, bueno Pues es bueno saberlo Necesitamos que el mejorante Son las otras cuatro Y nada Sí Vamos a dejarla aquí Una receta de Allende Estas tierras Pelé de taberna nueva Siento que la he jugado tan tarde Es una pelé de taberna Bastante Chula porque En teoría Se juegan los mazos que están jugando actualmente Las seguiré probando en este tiempo que me queda O sea, quedan todavía quince horas Mañana Quieres que encuentre un hueco para jugarlo Sí Son las cuatro de la mañana No son las cinco de la mañana Cinco Quince horas A las ocho de la tarde Sí Lo jugaré, lo jugaré mañana un poquito Pues nada Espero que os haya gustado Siento ser tan tardío Voy a editar el vídeo Voy a grabarlo O sea, voy a Realizar el vídeo Editarlo Subirlo Y publicarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado Apera de taberna 262 Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día No olvides mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchas más cositas Un saludo Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!